Decenas de adultos mayores se concentraron fuera del Centro Integrador Bienestar, antes pensioniste, únicamente para que se les notificara que aún no están listos los cheques correspondientes al Programa Federal de Adultos Mayores. Las personas de la tercera edad aseguran que se les indicó vía telefónica que este apoyo estaría a partir del día lunes 23 de marzo, sin embargo acudieron a dichas instalaciones. Hicieron largas filas durante horas para no recibir nada, esto a pesar de la preocupación que existe en torno al coronavirus y por la cual las personas de la tercera edad se encuentran mayormente expuestas. Cabe mencionar que este recurso de 2.600 pesos se les entrega cada dos meses, mismo que tienen que cambiar en las oficinas de Telecom, en donde también hacen largas filas para finalmente recibir el efectivo. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.